¡Aplausos! Señoras y señores, vamos a presentar esta noche un concierto de música clásica. Hemos elegido el momento musical de Schubert y el solista de este concierto va a ser una zambomba. Ustedes saben que la zambomba es un instrumento que solamente se toca en Navidad y nosotros creemos que aquel caballero que sepa tocar bien la zambomba la puede tocar durante todo el año. Se lo vamos a demostrar esta noche porque contamos con la colaboración de un gran concertista de ese instrumento. Señor concertista, ¿tiene usted la amabilidad? Usted es nabo. ¿Alemán? No, que si te gustan los nabos a ti, te metes ahí una... ¿Me quieres soltar la mano, oiga? No, no, no pensaba quedármela. Bien, me imagino que usted tiene mucha experiencia con la zambomba. Sigo soltero, porque siempre me he dedicado a eso y no he tenido tiempo casarme. Oiga, y usted me parece que ha tocado alguna vez con la sinfónica de Londres. No, no, no. Yo he tocado con la fónica de Lourdes. O sea, una vecina mía que canta aquí fónica y he tocado con ella a veces. O sea, ¿es la primera vez que usted va a interpretar música con estos señores profesores? ¿Estos son profesores? Sí. Yo me creí que eran camareros en paro. Oiga, mira, han venido todos aquí a esta tarde. Óigame. Son profesores. Ah, son profesores. ¿Y la comunión? No, es la coral. Coral. En mi pueblo tenemos coral, pero metemos gallinas y todo eso. No, nunca he estado llevando con los cuerdos. Le voy a presentar a dos profesores que le van a acompañar. Una señorita es concertista de flauta y el otro concertista de guitarra clásica. Señores profesores, por favor. Esto parece una universidad, tantos profesores. No, 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 no. ¿Tú no me besas a mí? ¿No me faltaba eso? ¿Me va a besar mi amor? No cae mucha cidra. Y eso arregace en la barriga. Yo no, yo no me besas por nadie. señorita supongo mucho gusto yo soy el sanz bombero babas babas alí alí babas yo te voy a dar la mano como los machos me entienden mi pueblo mucho gusto salam alecúm y pulsar al maricunado salam malicúm y tú también salas malicúm que nada dos besos al maricúm este que ha visto todo el mundo oígame no no a mí no a mí no también está conmigo que te va a ir una rumba señor el señor amig amig abdulak que aquí el amigame te la pone dura es un problema tuyo y de la amigame que a mí no me pone nada vamos a empezar el concierto que poca vergüenza tenemos tenemos caballero vamos a empezar el concierto usted entre cuando yo le marque con la batuta quién es la batuta la batuta la batuta y usted cuidado con el pichicato vamos a empezar mi a un marco 3 y empiezo un dos tres al Alleluja, alleluja. Andante Pichicato Moro, pichicato Moro Para, 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 para No pares de golpe, hombre Eso es muy malo para los huesos, eh Pero va usted mal Yo iba divino Si, si yo precisamente estaba yo ahora en concentrado Porque digo, ¿cómo, cómo me vas a meter el pito en el ojo, hombre? No, 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 porque yo, si yo, si yo estoy ahora mismo aquí Respondiendo con mis responsabilidades Y el moro no ha ido a por el gato, ¿qué culpa tengo yo? Hombre, un poco de conciencia Oígame, oígame, que no le entiende la señorita No, no me entiende Te digo que si, por ejemplo, tú echas el pito para acá Me vas a sacar un ojo Moi, je ne compré pas ¿Qué dice ahora que no compras pan? A mí que no importa Que bull ¿Cómo has dicho? Tú vigila no meterme el pito en el ojo Porque yo tengo que estar liado con la bata Óigame, óigame, ¿podemos seguir? Vale, yo voy a intentarlo Pero dile que eche para allá está el pito, hombre Marco tres y seguimos Marca lo que te dé la gana Un, dos, tres Para, 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 para Así no se puede seguir, oiga ¿Usted qué opina, señorita? Yo, yo me voy Y usted, señor, yo también me voy Yo hace un rato que ya me he ido Aplausos 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 Aplausos